Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sarai Campech y quiero invitarlos a que participen en el Mega Editatón de Mujeres que se va a llevar a cabo el próximo 8 de marzo aquí en el Centro de Cultura Digital. ¿De qué se trata el Mega Editatón? Es crear perfiles de mujeres en Wikipedia en distintas categorías, arte, literatura, deportes, periodismo. Vamos a estar reunidos aquí en el Centro de Cultura Digital el próximo 8 de marzo para crear estos perfiles, así que los esperamos. Por favor, entren a las redes sociales del Centro de Cultura Digital y recuerden utilizar el hashtag MujeresHaciendoMéxico.